¿Cómo ha pasado por el otro lado? Sí, está abriendo el encaje, va. La verdad que toda la vida habíamos querido hacer un porcan en la nación, pero el estudio este, la verdad que nosotros somos... ¿Cómo ha pasado por el otro lado? ¿Cómo ha pasado por el otro lado?